Hola chicos, hoy vengo con una elaboración que es muy tradicional en la península ibérica y estoy segura de que muchos de vosotros o la habéis realizado o habéis visto realizarla a vuestros padres, abuelos o vecinos o conocidos, ya que se trata del alcohol de romero que considero que es una elaboración de hierbas muy tradicional prácticamente en todos los rincones de la península ibérica y lo que creo que hace especial a esta elaboración es que es realizada en las casas incluso por personas que no son curanderos de hierbas, ni que saben de plantas, ni que son gente del campo es algo que en una época, en décadas anteriores, se realizaba en todas las casas entonces yo quería que esta elaboración tan tradicional estuviera aquí en el canal para además explicaros por qué funciona, por qué lo usamos para dar friegas cuando hay dolores musculares cuando hay dolores reumáticos, cuando necesitamos que mejore el riego sanguíneo, etc. la circulación, etc. para que veamos por qué sí que funciona y bueno pues vamos allá hoy vamos a hacer uno de los remedios tradicionales más famosos de la península ibérica el alcohol de romero para friegas un remedio que hasta el siglo XX, por lo menos en los pueblos se tenía en cada casa para aliviar los dolores musculares y por qué he querido traer esta receta pues porque al igual que estoy haciendo con las recetas de infusiones he querido, además de hacer el preparado, explicaros según la fitoterapia científica por qué sirve precisamente esta planta para las propiedades y usos que se le dan en concreto en este alcohol de romero pero además también es una receta muy tradicional que creo que tenía que tener en el canal además es que la primera vez que realicé esta receta yo era pequeña es algo tan común que muchos de nosotros hemos realizado con padres, con abuelos, con tíos o con otras personas en sus casas porque por lo menos aquí en Andalucía es completamente cotidiano y tradicional o por lo menos lo era en los pueblos durante el siglo XX y probablemente en épocas anteriores para realizar esta receta necesitaremos un bote de cristal de un tamaño mediano o si queréis hacer más cantidad pues más grande necesitaremos romero, en este caso fresco ya sabéis que discutimos muchas veces si las plantas tienen que ser frescas o secas pero normalmente en las recetas tradicionales se utilizan plantas frescas además en los preparados con alcohol no suele haber tanto problema con que se estropeen con el agua que contienen las plantas así que romero fresco este lo acabo de recoger en mi jardín también deciros que puede ser el romero típico que hay en el campo de porte erguido o el romero rastrero en este caso yo tengo romero rastrero del que crece en mi jardín y luego necesitaremos alcohol de 96 grados que es el que se utiliza para desinfectar y para curar que se encuentra en farmacias, que se encuentra en el supermercado, en tiendas y que es fácil de conseguir de 96 grados, el alcohol de toda la vida para curar en este caso también vamos a usar unas tijeras para ir cortándolo normalmente a estas alturas yo os diría que tenéis que desinfectar el bote con alcohol y como siempre sacaría un botecito de spray con alcohol pero bueno, creo que sería un poco redundante ya que vamos a llenar el bote precisamente con ese mismo alcohol así que si queréis esterilizarlo, ir viéndolo estaría bien pero no os voy a decir que lo desinfectéis con alcohol porque vamos a llenarlo de alcohol precisamente cuando hacemos recetas que no son tradicionales normalmente os doy una proporción pero lo que ocurre con las recetas tradicionales es que simplemente se echan las hierbas dentro del bote no se mide así que lo que tenemos que hacer es abrir el bote e ir llenándolo con el romero ahora bien, ¿qué hacemos? ¿lo metemos entero o lo cortamos? yo os aconsejo que es mejor que lo vayáis cortando en trozos ¿por qué? pues porque así habrá mayor posibilidad de que desprenda los principios activos que queremos que queden en el alcohol también me gustaría recomendaros que lo vayáis llenando pero que tampoco os paséis apretándolo y metiéndolo a mogollón que no quede espacio porque lo que queremos es que el alcohol llegue a todos los fragmentos de plantas si metéis demasiado, aparte de que vais a elevar muchísimo la concentración de romero y de los principios activos que buscamos es posible que parte de la planta se estropee es posible que parte de la planta quede sin que le llegue el alcohol entonces yo os digo que lo llenéis pero que tampoco os paséis porque no hace falta que lo llenéis en exceso así que bueno lo vamos metiendo yo lo voy a cortar pero tampoco lo voy a cortar muy chico ya habéis visto que otras veces yo os he explicado que cuando se arreglan plantas que son de tallo duro como por ejemplo pasa con el romero y el tomillo hay que desgranarlas pero en este caso como está fresco y como es para hacer una alcoholatura o un alcoholato pues no hace falta que desgranemos las hojitas sino que podemos echarlo entero digamos que cada preparación tiene sus normas es mejor que tenga flores o que no tenga flores la verdad es que no importa este tiene flores y además está dando capullitos no os preocupéis si tiene o no tiene flores no os preocupéis no os preocupéis ahora lo siguiente que tenemos que hacer es cubrir con alcohol de 96 grados no os preocupéis Siempre intentaremos que la planta quede bien cubierta, que no quede mucho aire, para evitar que se pueda estropear. Y ahora lo que tenemos que hacer es guardarlo en un lugar fresco y oscuro durante, bueno, tradicionalmente decimos 40 días, lo guardamos 40 días. Pero en fitoterapia se dice que de dos semanas a seis, es decir, de dos semanas a 40 días aproximadamente. Y tendremos que removerlo cada día para que así no queden fragmentos de la planta que no estén expuestos al alcohol. Y así pues se elaborará mucho mejor nuestro alcohol de romero. Una vez que hayan pasado los 40 días, entonces lo filtraremos y lo envasaremos. Y eso os lo enseñaré cuando hayan pasado los 40 días. Pero por el momento os voy a ir contando algunas cosas más para continuar con el vídeo. Algunos consejos que os quiero dar a la hora de elaborar el alcohol de romero son que, por ejemplo, recolectéis el romero de plantas que no estén excesivamente secas o en momentos del año en los que los romeros no estén prácticamente vacados. Vacíos de su savia, ¿no? Porque debemos recolectar el romero en momentos del año en los que el romero esté bien, esté bastante verde, porque así tendrá más principios activos. Como he dicho antes, no pasa nada si tiene flor o no tiene flor. Se aconseja sobre todo recogerlo en primavera. Y si se recoge en verano, que sea en un tiempo, pues en el que, como he dicho, no esté muy seco. Que lo veáis que está bien verde y se anote. Me gustaría también que hablemos de dejarlo al sol y a la serena o dejarlo en la alacena. La verdad es que en muchos preparados tradicionales se dice que se deja al sol y a la serena. Y de esto lo hablo mogollón de veces en montones de vídeos de aquí de YouTube, de TikTok y tal. Exceptuando casos contados como el del aceite de hipérico, que necesitamos que le dé el sol y el calor y los cambios de temperatura para que quede rojo, rojo y se suelte lo que se tiene que desprender en el aceite, exceptuando casos así, lo mejor es no dejarlo al sol. ¿Por qué? Pues porque el sol y el calor destruyen la mayoría de principios activos que buscamos que nos curen. Son principios activos muy, muy, muy sensibles y muy frágiles. Y si lo dejamos al sol, probablemente lo estaremos haciendo para nada. O tendrá luego muy poco efecto. Así que lo mejor es hacerlo realmente como nos recomiendan en la fitoterapia y sobre todo en la fitoterapia científica. Tenemos que dejarlo en la alacena, en un lugar donde no le esté dando calor y donde esté a oscuras. Muchos de nosotros lo dejamos 40 días porque además en la mayoría de los casos no tenemos tanto tiempo como para estar todo el tiempo vigilando las elaboraciones y tal. Entonces aunque tú digas, lo voy a dejar dos semanas porque es suficiente, porque el alcohol es muy potente para extraer, como extractor es potente, muy a menudo lo dejamos más tiempo porque se nos olvida, ¿no? Yo os recomiendo que lo apuntéis en una agenda o algo así, que vayáis a mirar a menudo, ¿no? Porque si no luego se os olvida porque somos seres humanos. Pero que si para vosotros 40 días es demasiado y lo necesitáis rápido, dos semanas es suficiente. Para mí lo ideal son tres o cuatro semanas. Otra cosa que no había dicho y que creo que es sumamente importante es dejar claro que este alcohol es exclusivamente para uso externo, uso tópico. No se puede ingerir porque hemos usado un alcohol que es solo para usar sobre la piel, para uso externo. Entonces, esto solo se puede utilizar para curar cosas que tengan que ver con lo externo. Otro truco que quería deciros, que es algo que os llevo diciendo desde que abrí este canal en 2009, que es un truco que yo hago mucho por el tema de la aromaterapia, es que si tenéis mucha, 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 mucha prisa por usarlo porque lo necesitáis ya, pero no tenéis el mínimo de dos semanas de tiempo para elaborarlo, podéis coger y usar aceite esencial de romero mezclado con alcohol. Esto es lo que os digo siempre con la elaboración de aceites macerados, que si no tenéis tiempo, que uséis pues un aceite y le echéis el aceite esencial de la planta que necesitáis. Entonces, en este caso pasaría lo mismo, solo que el solvente o la base no es un aceite, sino un alcohol, pero también os serviría. Y bueno, después de contaros todos estos truquitos, vamos a hablar de para qué sirve este alcohol, porque si lo estamos elaborando es porque tiene un uso medicinal. Bueno, pues el alcohol de romero sirve para dar friegas, para aliviar los dolores musculares y reumáticos. Mejora la circulación sanguínea, alivia la pesadez y el cansancio de las piernas. Se usa también como tónico que frena la caída capilar y puede también usarse como desinfectante. A ver, en general puede servir para aliviar dolores de distinta índole, aplicándolo de forma externa. Pero bueno, y entonces, si sirve para todo esto, ¿por qué? ¿Cuáles son las propiedades que tiene para que sirva para todo esto, para curarnos todo esto? ¿Por qué funciona desde el punto de vista de la fitoterapia científica y de los estudios que se han hecho en el romero, desde el punto de vista científico, para curar todo esto? Bueno, pues todo el tema de los dolores, del cansancio, por ejemplo, de la pesadez de piernas, todo esto tiene que ver con que el romero es antiinflamatorio. También estimula la circulación sanguínea, así que nos sirve para todo esto. Y también, pues, si buscamos estimular la circulación sanguínea, cuando dijimos lo de que también sirve como tónico capilar para la caída del cabello, es por esto, porque estimula la circulación sanguínea. También es antiespasmódico. En este caso, hablaríamos de espasmos musculares. Por ejemplo, si hubieras hecho mucho ejercicio o un esfuerzo muy grande y tuvieras espasmos o calambres o algo así en los músculos, te podría servir darte unas friegas de alcohol de romero, porque también es antiespasmódico. Y luego, el tema de que puede servir como desinfectante, pues, aparte de que es un alcohol, pues, el romero es antibacteriano y antifúngico. Entonces, puede deshacerse de una gran cantidad de bacterias y de hongos. Por eso también puede servir para desinfectar. Y bueno, pues, estas son las propiedades que tiene el romero y por eso sirve para todo esto. Y lo explico sobre todo para los escépticos que puedan decir, bueno, pero eso no servirá. Pues sí sirve. Y así, ya sabéis, aunque hagáis la receta tradicional, para qué sirve 100% realmente. Y nos vemos cuando hayan pasado las semanas correspondientes y esté terminado. Bueno, pues ya han pasado más de 30 días, así que vamos a filtrar nuestro alcohol de romero. Os voy a ir contando algunas cosas respecto a lo de dejarlo 30 o 40 días. La verdad es que al haber hecho un alcohol, la verdad es que al haber hecho un alcohol con una base de alcohol de una graduación de 96 grados, ya veis que verde, no hace falta dejarlo 40 días. Es decir, la tradición nos dice que lo dejemos 40 días, pero con una graduación tan alta no hace falta que lo dejemos 40 días. Con dos semanas ya sería suficiente. Sin embargo, si decidimos hacerlo con una bebida de alta graduación que nos parezca raro, podéis ver el vídeo de las tinturas que hay en Patreon, donde os hablo de esto, de que hay personas que hacen este tipo de alcoholes, incluso para friegas con bebidas de alta graduación. Si hiciéramos este alcohol con una bebida de alta graduación, a la fuerza tendríamos que dejarlo de 6 a 9 semanas. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque al usar un alcohol de 96 grados, el alcohol es un extractor muy fuerte, muy potente, y va a sacar lo que queremos que se extraiga de la planta rápido, fácil, solo en dos semanas. Lo que pasa es que la tradición nos dice que tenemos que dejarlo 30 o 40 días, aunque bueno, hay elaboraciones tradicionales que sí que te piden que las dejes, por ejemplo, 8 o 9 semanas. Pero normalmente la tradición siempre dice que lo dejamos 30 o 40 días para todas las elaboraciones prácticamente. La verdad es que es tan duro que realmente no sale nada más aunque lo aprietes. Pero si nosotros utilizáramos una bebida de alta graduación que tuviera menos grados, 40, 50, no podríamos dejarlo dos semanas, tendríamos que dejarlo incluso más de 40 días. Habría que dejarlo de 6 a 9 semanas porque la extracción sería más lenta. Bueno, aquí ya os estoy contando cosas que no son tradicionales, que son más bien científicas y que son de sentido común también. Ahora lo vamos a envasar. Tengo este bote, que es un bote como para jabón, es oscuro como podéis ver, porque así se conserva mejor. Si es de spray yo creo que sería bastante más útil, aunque normalmente la gente lo deja en su bote, es decir, podéis lavar el bote y dejarlo ahí, la gente suele hacer eso, pero si tenéis un bote de spray de cristal oscuro es lo mejor. Yo tengo estos botes que son como para jabón, pero que funcionan igualmente. Yo hay veces que le echo líquidos y funciona bien igualmente, así que bueno, pues vamos a ir rellenándolo. Bueno, más cosas que os quiero explicar. Aquí tengo un poquito más para envasar. Bueno, también quería deciros que cuando hablamos de la tradición, porque esta ha sido una elaboración tradicional, hay personas para las que hay que dejarlo a oscuras durante 40 días, hay personas para las que hay que dejarlo a sol y serena durante 40 días, aunque en cuanto al romero yo no os recomendaría que lo dejéis a sol y serena, porque se pueden perder los principios activos. Ya os he dicho muchas veces, sobre todo en Patreon, que hay contadas plantas que se puedan dejar a sol y serena y que no pierdan los principios activos que estamos buscando que nos curen. Aunque la tradición, sin laboratorios de por medio ni nada de eso, pues muchas veces hacía eso, dejarlo a sol y serena. Pero en este caso, a la hora de realizarlo, pues siempre es mejor dejarlo a oscuras en un lugar fresco y seco, que es lo que hemos hecho nosotros. Vamos a etiquetarlo. He puesto que es de uso externo, para que no nos confundamos con las tinturas que son de uso interno, ya que esto es un alcoholato que es exclusivamente de uso externo, porque hemos usado alcohol de farmacia de desinfectar de 96 grados y nunca jamás se puede ingerir, nunca. Así que es bueno que si hacéis preparados con este alcohol, remarquéis que es de uso externo y que no se puede ingerir. Y ahora que tenemos preparada la elaboración, voy a explicaros algunas cosas más. El alcohol de romero es una de esas elaboraciones que son consideradas una panacea o un curalotodo en la península ibérica. Lo que pasa es que es considerada un curalotodo en cuanto a temas de dolores. Por lo tanto, las personas que lo elaboran de manera tradicional, ya sea en su casa o ya sea porque son gente del campo o porque son curanderos de hierbas, lo utilizan para dolencias que tienen que ver con cosas que duelen bastante, como pueden ser esguinces, torceduras, contusiones, tendinitis, inflamación ósea o muscular, dolor de cervicales incluso. Y todo lo demás que os he dicho también anteriormente en el vídeo, también todas las cosas que tienen que ver con mejorar la circulación, si tenéis las piernas cansadas, también se ha utilizado muchísimo, como os he dicho anteriormente, también de modo tradicional para mejorar el riego sanguíneo capilar para que se haya menos caída, también se ha usado para que haya menos grasa en el cuero cabelludo, se ha utilizado para muchísimas cosas, pero ante todo se ha utilizado para los dolores. También deciros otra cosa, bueno, esto se ha utilizado durante muchísimos, muchísimos años, pero hoy en día sabemos que el alcohol no es lo mejor para aplicarlo sobre la piel como he hecho yo, que me ha quedado como un revestimiento de romero que huelo muy bien ahora. Pero ahora sabemos que el alcohol no es uno de los mejores productos para aplicarlo sobre la piel, sobre todo si tenéis una piel seca, porque entonces os va a provocar que se os seque más. Por lo tanto, aunque esto no es tradicional, una de las cosas que podréis hacer en el momento de usarlo es diluirlo con agua, porque va a seguir teniendo sus propiedades, pero va a ser pues un poquito menos perjudicial para la piel. Obviamente si sois personas que no tenéis la piel muy seca, tampoco es que os vaya a afectar mucho. También podéis aplicarlo en forma de alcohol y cuando haya pasado un rato aplicaros una crema hidratante, por ejemplo, para no tener ese problema de que se os reseque la piel cuando ya hayáis obtenido sus beneficios, por ejemplo. Pero bueno, esos son truquitos que os cuento que en realidad no tienen nada que ver con la tradición, porque ya sabéis que yo os mezclo las dos cosas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. La verdad es que quería traerlo, porque pienso que es una de las primeras elaboraciones que hice cuando era adolescente en casa, con lo que podía conseguir cuando empecé conscientemente a querer trabajar en aprender todo sobre plantas y en aprender fitoterapia y en intentar saber todo lo que conocían mis abuelos. Entonces pues es como especial, es de esas elaboraciones que realicé al principio que quizás os traiga alguna más que no se suelen ver por ahí. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Muchas gracias por estar aquí conmigo y por verlo. Y pues hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!